El expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, murió anoche a los 100 años en su casa de Cuernavaca, Morelos, de acuerdo con fuentes cercanas. Luis Echeverría nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922. Fue presidente de México por el Partido Revolucionario Institucional PRI de 1970 a 1976. Fue licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia e inició su carrera en la política como secretario particular de Rodolfo Sánchez Tobada, quien fue presidente del PRI en 1946. El 14 de noviembre de 1969 fue elegido candidato del PRI a la presidencia de la República. Triunfó en las elecciones de 1970 y gobernó desde el 1 de diciembre del mismo año hasta el 30 de noviembre de 1976. ¿Qué hizo Luis Echeverría en su mandato? Su periodo presidencial cargó con las consecuencias de la represión oficial del movimiento estudiantil de 1968, matanza de Tlatelolco bajo el mandato de su predecesor, Gustavo Díaz Ordaz. En el ámbito internacional se iniciaba un fenómeno de inflación-recesión que tuvo efectos relevantes para México. Las masacres estudiantiles del 68 y 71 siguieron en el tiempo a Echeverría 30 años más tarde. Durante el sexenio del presidente, Vicente Fox, se creó una fiscalía para perseguir los hechos del pasado, con lo que se convirtió en el primer presidente de la era post-revolucionaria en llegar a tribunales. Tras dejar la presidencia a su sucesor, José López Portillo fue nombrado embajador de México ante la UNESCO en París hasta 1979, año en que fue enviado como presidente diplomático a Australia y Nueva Zelanda. Posteriormente se hizo cargo en México del Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo y asumió la presidencia de la Asociación Latinoamericana de los Derechos Humanos. El 29 de noviembre de 2006 fue acusado de las matanzas y se ordenó su arresto domiciliario por un juez mexicano. El 26 de marzo de 2009, un tribunal federal ordenó su libertad así como exenciones de las acusaciones de genocidio por los sucesos de Tlatelolco. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.